Bueno, vamos hoy día a hablar de una herramienta, un plugin para IntelliG, por ejemplo, es el Axis TCP Monitor. Ustedes en las preferencias del IDE pueden buscar en la sección de plugins, Axis TCP Monitor Plugin, e instalarlo. Generalmente la mayoría de los plugins necesitan el reinicio de la aplicación. Este plugin se adhiere al sidebar de IntelliG y básicamente te muestra el tráfico de red. Tú puedes escuchar determinados puertos y ver qué tráfico circula por la red. A veces esto es bastante práctico cuando quieres escuchar algún puerto en específico. Otra herramienta que también puede ser útil es, por ejemplo, Wireshark, pero eso ya te revisa todo el tráfico de red en absoluto. Claro, puedes hacer filtros, pero esta es una herramienta bastante fácil. Podemos revisar más adelante. Bueno, hablar un poquito más de las relaciones de JPA. En JPA puede existir dos tipos de mapeo. El mapeo de las relaciones entre entidades hablando unidireccional, o sea, en un solo sentido. O también puede existir el mapeo bidireccional. El bidireccional a veces es recomendado para poder tener acceso a la navegación de ida y de vuelta. Solamente hay que tener un cuidado. Como el mapeo es bidireccional, en ciertas ocasiones esto se puede constituir en un bucle infinito. Si es que se está tratando de hacer select de ambos lados. Entonces, a veces es necesario el uso auxiliar de otros objetos de modelo. Aparte de los objetos de dominio. Bueno, la llave foránea en la base de datos tiene el lado del dueño de la relación. Eso se refiere a las relaciones one to one, one to many y many to one. Por ejemplo, en one to one el dueño es donde se especifica la llave foránea. En one to many y many to one el dueño es el lado donde está el many. Y mapeo bidireccional es usado para definir el campo que posee la referencia de la relación. Entonces, de esa manera, con estas premisas, nosotros podemos identificar básicamente en qué sentido fluye la llave y quién es el dueño de una relación. Los tipos de fetch, tenemos dos, el lazy y eager. Lazy, el dato es obtenido hasta que es referenciado, hasta que tú lo necesitas acceder. En eager los datos son obtenidos de manera por defecto. Luces o no, va haciendo una navegación y va trayendo todos los datos que están marcados como eager. Los tipos de fetch por defecto son de acuerdo a los tipos de la relación. Por ejemplo, podemos ver que las relaciones, como una manera fácil de recordar, las relaciones que, por ejemplo, las relaciones que terminan en many, o sea que a partir de uno o a partir de alguna cardinalidad va a muchos, pues son costosas. Y por el mismo hecho de que son costosas, por sentido común están definidas y podemos entender que tienen una explicación por qué son lazy. Mientras que las relaciones uno a uno o many to one, cualquiera que va a cardinalidad o no, no es costoso, entonces por defecto es eager. Los tipos de cascada en JPA. Esto determina cómo los cambios de estado son propagados de la entidad que posee la relación a los hijos. Eso tiene que ver con lo que habíamos hablado antes de determinar quién es el owner de una relación y para determinar cómo o surta efectos sobre sus hijos. Los tipos de cascada son persist, merge, refresh, remove, detach y all. Básicamente se puede decir que cuando el tipo de cascada, tú podrías asignar por ejemplo all, entonces quiere decir que todas las operaciones de propagación aplican. Si tú también podrías decir solamente persist, entonces la operación save se propaga a las entidades relacionadas. Es decir, si tú guardas, si tenemos la entidad A y B, donde A es la entidad dueña de la relación, si tú guardas A y B no está guardado aún, pues también lo va a persistir. Eso quiere decir, merge, las entidades relacionadas son actualizadas cuando la entidad que posee la relación se actualiza. El mismo concepto que el anterior, pero para el caso de actualizar. Refresh, las entidades relacionadas son refrescadas cuando la entidad que posee la relación se refresca. Esto es para refrescar el dato como tal, las entidades. El remove elimina las entidades relacionadas cuando la entidad que posee la relación es eliminada. El mismo concepto en todos los casos. Lo que le pase a la entidad principal le va a pasar a las hijas, ya sea guardar, actualizar, refrescarlo, borrar. Y detach es un tipo especial. Básicamente libera las entidades relacionadas cuando la entidad que posee la relación es liberada. Entonces hablamos que existe en realidad un contexto donde estas relaciones están cargadas por defecto. Y se va a hacer un detach en algún momento. Entonces cuando se hace detach del owner, pues también se hace detach del que está relacionada a este. Algo importante a notar es, por defecto, si tú no especificas ninguna de estas anotaciones, ninguna operación va a ser propagada. No habría ninguna propagación. Tú tendrías que especificarla. Eso es bastante importante notar. En cuestión de herencia, podemos encontrar diferentes tipos de herencia. Por ejemplo, el Muppet Superclass. Nosotros habíamos utilizado este ejemplo. Esto se da cuando una entidad hereda de una superclase. Se debe usar esta anotación en la superclase para que no se cree una nueva tabla para la clase padre. Es el caso que lo estamos usando nosotros con el base model. No se crea una tabla diferente, sino es la misma todo el tiempo. Single table es, por default, una tabla es usada para todas las subclases que existan. Puede ser el caso de que tienes una entidad padre, A, y dos entidades hijas, o que heredan B y C. O podrías tener incluso B, C y D como hijas, tres. Entonces, para las tres hijas se crearía una tabla en la base de datos en ese caso. Join a table es otra estrategia. La superclase y las subclases tienen su propia tabla. En este caso, esa es la variación. La operación fetch de las subclases requiere un join, por tanto, con la entidad padre, porque son tablas diferentes. Table per class, cada subclase tiene su propia tabla. Obviamente, existe una, en la documentación de JPA, si ustedes en algún momento deciden que quieren utilizar herencia, alguno de estos tipos, pueden explorar a fondo cómo tienen que definir de qué manera las anotaciones necesarias para poder aplicar cada una de estas estrategias. Si preguntan cuál es mejor que otra, hay que pensar en las operaciones que se van a llevar a cabo y la frecuencia. Eso nos determina cuál es la más apropiada para el escenario en lo que nosotros nos necesitamos. En lo que corresponde a los timestamps de create y update, para propósitos de auditoría, se provee, por ejemplo, las siguientes anotaciones pre-persist y pre-update. De manera genérica, es recomendable evitar utilizar cualquier cosa que sea de una implementación específica y siempre utilizar las cosas que son de los estándares. Yvernate, el DDL automático. Bueno, el data definition. Cuando nosotros podemos utilizar la siguiente anotación, es un key de Spring. Si tú en tu archivo de propiedades pones Spring, JPA, hibernate, DDL auto, entonces lo que va a suceder es que puede tener los siguientes valores. None, validate, update, create, create, drop. Para las bases de datos en medidas, como es el caso de H2 y también HSQL y Derby, por defecto se utiliza create, drop, o sea, se borra. Y al crear el contexto, se crean las tablas en la base de datos. Y cuando el contexto se está haciendo shootout, entonces se hace un drop de las tablas. Si ustedes revisan y hacen correr la aplicación, se van a dar cuenta cómo, digamos, en una primera instancia van a ir creándose las tablas. Y en una instancia, al final, cuando tú le des stop, pues se van a ir eliminando las tablas. Eso es el comportamiento por defecto, solo en este tipo de base de datos. En Postgres ese comportamiento no va a suceder. Entonces, generalmente, lo que se recomienda es en entornos de producción, validate, es recomendable. ¿Qué hace esto? Esto básicamente valida, contrasta, de que lo de la base de datos y lo que está reflejado en nuestros entities coincida en campos, en columnas, en número de columnas. Por ejemplo, podría haber una variación. Si hay una variación, pues va a haber un problema de validación en las restricciones, por ejemplo, en los constraints de base de datos. También valida todas esas cosas. También puede ser simplemente update esta estrategia. Esto quiere decir hasta este punto que vamos a permitir las operaciones que actualizan las tablas. Cualquier actualización sobre las tablas se va a ejecutar. Ejemplo, si tengo la tabla A y tiene tres campos hoy, mañana añado un cuarto campo en un entity, entonces se va a hacer automáticamente esa actualización. O si creo una nueva tabla también. Bien, create básicamente quiere decir que siempre, digamos, toda la estructura se va a crear por defecto. Y create and drop, pues se crea y se borra, se crea y se borra cada vez. Desaparece toda la estructura de base de datos todo el tiempo. En realidad no es recomendable update ni create. Es recomendable manejar, tal vez hay otras estrategias para manejar lo que son la creación de los datos por medio de los scripts SQL. Que generalmente son parte de lo que es la administración de las bases de datos o el ciclo de DevOps. Generalmente existen scripts que van a ser ejecutados por alguien más, no directamente por Spring. Para inicializar con Hibernate, los datos pueden cargarse desde, por ejemplo, import.sql. Nosotros hemos hecho la prueba como si nosotros tenemos algunas sentencias SQL de insert en un archivo SQL, pues lo puede cargar. Por ejemplo, este import.sql es para importar también información. Si detecta Spring, este archivo que debería estar en la raíz del ClassBat, si está ahí, todas estas sentencias SQL se irían a ejecutar automáticamente por Spring. Bueno, pero solamente se va a ejecutar si el valor de DDL auto es create o create drop. Caso contrario, no se ejecutaría. En lo que corresponde a lo que es Spring.jdbc, el inicializador de Spring es el inicial de Spring por medio de Spring Boot. Por defecto carga lo que es el dato esquema.sql y data.sql de la raíz del ClassBat. Son también otros archivos SQL donde nosotros podemos definir, por ejemplo, nuestra estructura de base de datos y nuestros datos como tal. Spring Boot también carga lo que sería esta anotación, esquema, guión y una cierta plataforma.sql y data, guión, un valor que en realidad estos valores vienen de tu ambiente, del ambiente en que tú lo has definido. Generalmente esto se da cuando tú podrías, por ejemplo, copiar un archivo, digamos, a un determinado lugar y leer ese valor, por ejemplo, de las variables del entorno del sistema. Entonces, Spring Data Source Platform debería ser asignado, por ejemplo. En realidad esto hace que haya un conflicto con Hibernate de DeleAuto. Entonces, para evitar asignar el setting a non o validate en todo caso. Lo que yo les sugiero es, en realidad, eviten, digamos, utilizar esto, a no ser que sea solamente, por ejemplo, ustedes deberían tener definido un proceso completo en el cual va a gobernar, digamos, todas las modificaciones a la base de datos y no es muy recomendable en proyectos grandes delegarlo a Spring. Para hacer testeo con Spring, básicamente tenemos varios tipos de test. Uno de ellos es el Unitest. El test unitario es para probar partes específicas del código. Muchas bibliografías sugieren que el coverage debería ser al menos del 70%, o sea, la cantidad de código que cubren tus test unitarios. Entonces, las herramientas hoy en día son más inteligentes y puedes medir cuánto coverage estás haciendo con tus test unitarios a la funcionalidad que implementas. El test unitario, como dice, debe ser unitario, o sea, solamente probar una parte en específico y debe ser súper rápido. No tiene que tener ninguna dependencia externa deseablemente. Aquí es donde, para lograr, digamos, test unitarios eficientes, nosotros, por ejemplo, hacemos el uso de lo que son objetos MOCs para evitar testear otras funcionalidades que no correspondan a la función de interés o al método de interés. Los test de integración, básicamente, son pruebas de comportamiento. Esta vez nos interesa ver cómo es el comportamiento entre objetos y partes del sistema como tal. Obviamente tiene un ámbito más amplio, porque ya no testean solamente una clase y una función de estas, sino podrían testear, por ejemplo, dos funciones de dos clases diferentes. Ejemplo, podrían ser dos controladores, podrían ser un servicio que llama a otro servicio, o podría ser un servicio que llama a un controlador como tal. Esto podría incluir, por ejemplo, el contexto de Spring, o sea, en algunos casos, para hacer el test de integración, podemos necesitar que el contexto de Spring se levante. También que las bases de datos estén disponibles y los message brokers también, en algún caso, para poder testear cómo se integran entre ellos. También existe lo que se llama el test funcional o functional test. Eso es para probar la aplicación que está corriendo como tal. Se hacen generalmente, como se compone, de llamadas a servicios web, envío y recepción de mensajes. Entonces, tendríamos hasta el momento tres categorías. El unitario de integración, que son más de un componente a la vez, y los test funcionales, que aquí se requiere que la aplicación ya esté corriendo, todas las partes en conjunto. Hablamos un poquito de TDD, que consiste en escribir las pruebas primero. Es una filosofía de forma que la funcionalidad, tú podrías, por ejemplo, hacer que falle primero. Escribir un test y escribir la funcionalidad. Así que tienes las dos cosas en blanco. En el test, tú podrías preguntar a algún escenario que tú conoces de la funcionalidad que quieres escribir. Y, obviamente, como no está implementado aún, fallaría. Entonces, dado que falla, el paso siguiente es ampliar la funcionalidad. Hacer que soporte ese caso más. Y así, la funcionalidad se va volviendo más robusta y más completa. Es una manera de pensar, pensando primero en las cosas que pueden fallar y ir haciendo crecer la funcionalidad poco a poco. Como dice aquí, primero el test y luego se escribe el código que solucione las fallas que hay. No es una sola, en realidad son muchas, es un ciclo iterativo, TDD. Lo que es BDD, en el mundo de testing se conoce como el Behavioral Driven Development. Eso se refiere a lo que es el test de unidades de software. El test de unidades de software deben estar especificadas en términos del comportamiento deseado de esta. Algo clásico esto es el lenguaje específico del dominio, o DSL. Muchos utilizan lo que es el patrón para hacer el test orientado al comportamiento, el patrón Given When Then. Este patrón nos ayuda a ver, dado una cierta condición, una condición existente. Entonces, cuando algo suceda, un cambio suceda a esa condición, entonces esperes un resultado, ya sea de error o ya sea de falla. Entonces, es una, se podría decir, muchos lo llaman como una manera natural de leer el test. Solo leyendo el nombre del test, tú puedes darte cuenta todo lo que hace dentro. No necesitas ver lo que está escrito dentro, solo necesitas saber cuál es el nombre del test, básicamente. Una vez que tú sabes qué test ha fallado, por ejemplo, solo con entender el nombre, sabrías qué es el fallo que ha sucedido en el sistema. Bueno, también alguna otra terminología son los mocks. Un mock es una implementación fake o falsa de una clase. Es decir, cuando tú haces un mock, no dejas que la clase haga lo que normalmente haría, sino tú puedes alterar ese comportamiento y hacer que devuelva datos o que ejecute funciones o que devuelva errores que tú lo especificas sobre esa clase o implementación. Un spy en realidad es un mock parcial y permite sobreescribir métodos de la clase real como tal. En lo que es, por ejemplo, las dependencias de TestScope Dependencies, podemos decir que esta dependencia que está en el archivo POM, Spring Boot Starter Test, cuando creas un proyecto de tipo Spring Boot, esta dependencia ya está. Y al tener esta dependencia, automáticamente carga JUnit, HarmCrest, que son matchers, para ver, digamos, hacer comparaciones. JSON Path, Moquito, Spring Test, Spring Boot Test, Hacer J y JSON Hacer. Todo esto ya viene impedido cuando se detecta que en el POM hay esta anotación.